Señor, inicio este nuevo día con tu bendición, y por eso abro mi corazón para que tú lo llenes de todo el amor, la salud, la fuerza y el ánimo que hay en tu corazón para mí. Quiero que le des sentido a mi vida, y desde ti comience a vivir. Sé que el día que lo comprenda, de este modo, no voy a tener miedo a los problemas y las dificultades, me parecerán pequeñas. Por eso, en este instante te declaro el Señor de mi existencia. Nada ocupará tu lugar en mi vida. Te pido que le des sentido a todo lo que soy. Quiero abrir las ventanas de mi corazón para que ingresen los colores del amanecer que tienes para mí. Necesito de ti. Necesito de tu luz que ilumina y muestra el camino. Necesito de tu amor que me hace sentir reconocido y sano para dar la batalla. Necesito de tu fuerza para no desfallecer ante los embates del mal. Ven y lléname de ti. Llévame todo lo que me llena de angustias. Necesito que me quites todos esos sentimientos pesimistas, que me imposibilitan resolver con sabiduría las dificultades que tengo. Gracias por las personas que pones en mi camino, y que me ayudan a no darme por vencido ante ninguna circunstancia. Eres el rey de mi historia, el que me acompaña en cada momento, el que cumple siempre sus promesas. Por eso, en este instante me abro a tu fuerza transformadora. Señor, voy a salir a enfrentar los problemas, y la palabra resignación no tendrá cabida en mi vida. Porque desde ahora soy una persona nueva, que lucha y se esfuerza por conseguir sus bendiciones. Gracias por regalarme este momento de oración, por escogerme para vivirlo de este modo. Bendito seas mi Dios, por darme esta maravillosa posibilidad de encontrarte en la oración. Te alabo y te bendigo por el amor que tienes para mí, y por todas las personas que me das a diario para levantarme y continuar en la lucha. Gracias por regalarme esta hermosa experiencia que transforma mi vida, que me hace mejor ser humano. Quiero vivir lleno de tu luz, que me guíes en medio de todo lo que vivo. Gracias por tu compañía y por tu cuidado. Sé que contigo puedo enfrentar todos los problemas y salir adelante. Gracias, porque sé que me escuchas y me ayudas a salir adelante asegurándome tu amor. Gracias por no dejarme solo a pesar de mis equivocaciones. Dios de bondad, ayúdame a que conozca el amor que únicamente tú me puedes dar, ese que sana y restaura mi corazón. Quiero y necesito que me tomes de tu mano, para que los problemas y la intranquilidad no se apoderen de mí. Dame tu paz, y regálame un corazón dócil y sabio. No quiero caer en el abismo de la desesperanza. Quiero que seas mi razón de vivir. Desde ti quiero definir mi vida. Quiero que me repitas al oído cada promesa que me has hecho, para seguir confiando en que tu luz reinará en mi vida. Tengo la certeza de que todo lo que viviré hoy será de bendición para mí y los que amo. Toda mi vida está en tus manos. Con humildad y amor, te pido que limpies, sanes, fortalezcas y bendigas mi vida con tu poder sanador. Permite que mi testimonio pueda ayudar a muchos, a que se den cuenta de cuánto puedes transformar una vida. Úsame para hacer bendición. Yo te ofrezco mi vida. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.